Amor a la mexicana 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 Un amor a la mexicana, cura batando el sol Caballo, boca y sendero, tequila, tabaco y robo Un amor a la mexicana, cae el abismo del sol Es fácil luego de matar, cacho de corazón Un amor a la mexicana Un amor a la mexicana, de tu locura quiero perder la razón Un amor a la mexicana, suavecito, un besacito, yo no quiero Un amor a la mexicana, de cariño, de delirio, yo me muero Un amor a la mexicana Un amor a la mexicana, de tu locura quiero perder la razón Un amor a la mexicana, suavecito, un besacito, yo no quiero Un amor a la mexicana, de cariño, de delirio, yo me muero Un amor a la mexicana, cura batando el sol Un amor a la mexicana, cura batando el sol Un amor a la mexicana, cura batando el sol Un besacito, un besacito, un besacito, yo no quiero perder la razón Un amor a la mexicana 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 Gracias.